¿Serán que las promesas que Dios dio a Judá, David y Salomón todavía son válidas? ¿Hay descendientes de Judá, David y Salomón hasta hoy en día? Buena pregunta. Esa pregunta me la hizo el ex pastor evangélico José, que está abortando idolatría y está trabajando para salir y dejar las cosas en orden, porque eso es lo que una persona recta hace. Así que él está abortando idolatría y está dejando todas las cosas en orden. Pero bien, así que esa fue la pregunta que él me hizo. Si las promesas que Dios dio a Judá, David y Salomón se van a cumplir en el futuro también. O terminaron, de acuerdo a la doctrina que él estaba hablándome, terminaron con Jesús. Porque la idea cristiana es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Que es 100% mitología, te lo digo así simple, eso es 100% locura. Totalmente mitologías. Si muere como un hombre, Dios prohíbe la muerte y sacrificio de un hombre. Especialmente cuando él fue un terrorista y él se ganó los clavos en la cruz. Cuando fue a hacer el ataque terrorista en la área de los gentiles, en el templo, porque Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba puercos y perros. Se fue a hacer este ataque terrorista y bueno, los romanos lo agarraron por terrorista y se ganó los clavos. Así que, obviamente, él no murió como sacrificio porque él murió en una cruz, no en un altar. Los romanos no son sacerdotes y él no es ningún animal y fue, le dieron una pela a Jesús. Bien merecida por el ataque terrorista. Así que no fue nada. Obviamente, te dice Euteronomio, te dice Ezequiel, te dice Jeremías, por ejemplo, que nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por sus pecados. Así que la muerte y el sacrificio humano no tiene validez bíblica. Es contrario a la Biblia. Y que un Dios muera, eso es mitología griega, 100%. En la mitología griega Dios muere. Pero en la Biblia Dios es uno. Aparte él no hay otro. Así que si Dios deja de existir, el mundo deja de existir. Esto es tontería doctrinal. Bueno, la pregunta obviamente es si las promesas de Judá, David y Salomón todavía son válidas. Si no fueron abolidas. ¿Hay descendientes de Judá, David y Salomón hasta hoy en día? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las promesas del Eterno a Judá, David y Salomón? Aprendamos un poquito de la Biblia hebrea. Vamos allá, vamos allá. Shalom Aleichem. Este es el Anón por Apunto Breslev. Así que estoy conversando con el Pastor José. Ayudándolo, asistiendolo a salir de la idolatría. A quitarse las pulgas idólatras que se le pega. Él hizo esa pregunta. Una pregunta fantástica. Si las promesas a Judá, David y Salomón todavía son válidas. ¿Van a cumplirse la era mesiánica? Él está aprendiendo la Biblia hebrea y está desprendiendo todas las pulgas idólatras que a uno se le pegan. Él mismo dice, como dice Jeremías 16, al final que dice que sus padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. O como dice Zacarías 8, al final, que 10 gentiles se van a agarrar del manto del judío y van a declarar, sabemos que Dios está contigo. Él dice, me voy a aferrar de tu manto. Es una profecía mesiánica. Ojo, no dice que el judío va a convertirse cristiano y agarrarse del manto del cristiano. No dice eso. Dice que las personas de las naciones van a agarrarse del manto del judío y van a declarar que sabemos que Dios está contigo. Y no existe Israel espiritual. Así que eso es un judío legítimo. Pero bien, así que esa pregunta es muy importante. Vamos a leer un poquito de las promesas bíblicas a Judá, David y Salomón. Vamos a aprender un poquito cómo se va a cumplir en la era mesiánica. Como sabemos, el libro de Malaquías, los tres últimos versos, comienza. Recuerda la ley de Moisés, porque todo tiene que regresar a la senda antigua. Lo que la Torah ordenó tiene que regresar en la era mesiánica. Todo. Yo sé que muchos idólatras me escriben lloriqueando y me dicen unas frases bastante raras, porque creo que se sienten culpables. Y van a pedrear a los idólatras y a los adúlteros en la era mesiánica. Esa es la ley y tal vez no debiera de estar haciendo eso entonces. Así que bueno, no te preocuparías tú si es que tú no lo estás haciendo, me imagino yo. No, tiene sentido. Qué bueno. Así que tenemos las promesas mesianas que comienzan. Malaquías, recuerda la ley de Moisés. Dice, te voy a mandar Elías el profeta. Que obviamente Elías el profeta presenta al verdadero Mesías de Judá, David y Salomón. Y te lo dice a los últimos días. Cuando le preguntaron al ídolo de Roma, Jesús, ¿dónde está Elías? Jesús inventa que ahí estaba en Juan el Bautista. Juan el Bautista en Juan 1.21 lo niega. Así que pone a Jesús como un mentiroso. Porque Jesús era un mentiroso. Una persona bipolar, una persona enferma mental que su propia familia lo andaba buscando por su enfermedad mental. Lo dice en la Biblia cristiana que él tenía una enfermedad mental y su familia lo buscaba por eso. Está escrito, yo no estoy inventando. Ok, eso lo creo. Bueno, la forma en que él actúa, lo creo, obviamente. Así que dice, va a mandar Elías el profeta al fin de los tiempos. Y va a regresar el corazón de los padres a los hijos de los hijos de los padres. Que Yeshua, el ídolo de Roma, dijo, yo no vine a traer paz sino guerra. Conflicto entre padres e hijos. O sea, que dice lo opuesto. O sea, Jesús es el falso Mesías, el anticristo, el antimesías total. Él hace lo opuesto que dice la profecía mesiánica. ¿Qué lo hace? El antimesías. Usted lo dice el mismo. Pero bien, vamos a ver las promesas de Dios que dio a Judá, David Salomón. Obviamente que tenemos a Génesis 49 cuando Dios le da promesa a Judá. Que de él va a venir el septro de Judá. Va a venir el septro. Ok, no hay problema. Viene de él el septro. El reino mesiánico. No de un Dios encarnado. Más tarde, viene por medio de Boaz y Ruth. Viene Ishael eventualmente. Por eso Isaías 11 dice tallito de Ishael. Otros versos que también dicen lo mismo. La ramita le llaman. Semaj. Que ese es el tallito de Ishael. De un Dios encarnado. Así que Ishael es importante en la ecuación. Lado paterno, si se fijan. Porque el lado materno no existe. Me salen estos sabios con las dos genealogías de Mateo y Lucas que son extremamente diferentes. Y me dice, una es de María. Las madres nunca dan tribu y no hay genealogía de madres en la Biblia hebrea. Así que es tontería tener una genealogía de mujeres. Eso no existe. No dan tribu. Solo el padre da tribu. Si el papá es levita, los niños son levitas. Si el papá es de Judá, los niños son de Judá. Si la mamá es levita, nada pasa. Nada pasa. El papá puede ser de Judá, la mamá es levita, los niños son de Judá. Porque el papá da tribu, no la mamá. Así que bueno. La gente se inventa todo para tratar de inyectar el hijo de adulterio. Así que bueno. Así que tenemos la promesa de David, que es segunda de Samuel. 7, 12 a 16. Dios promete establecer a sus hijos de David como descendientes, como reyes. Y vemos todos los reyes de Judá, que son de Judá, David y Salomón. Esa es la promesa. Así que los reyes que fueron ungidos eran los hijos de Judá, David y Salomón. Eso lo hace reyes ungidos. Eso lo hace Mashiach en términos prácticos. Porque un ungido es un Mashiach. Así que tenemos Josías, por ejemplo, que era un rey ungido. Rey Ezequías, que era un rey ungido. Así que sí. Continúa la línea. Así que Dios promete, perdón, que uno de los descendientes de David va a construir su casa. Que eso obviamente es Shlomo. Shlomo significa paz en él. Así que iba a establecer su trono. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. O sea, uno de sus descendientes va a ser el rey Mesías. Y él va a tener el trono para siempre. Obviamente, por ejemplo, mi rabino. Él es descendiente de Judá, David y Salomón. Con papeles que lo comprueban. Elías puede presentarlo. Y tal vez mi rabino es el Mesías. Tal vez uno de sus hijos. ¿Por qué no? Así que viene la era mesiánica con el verdadero Mesías. Es presentado por Elías. Entramos a la era mesiánica. El tercer templo reconstruido. La Shekinah de Dios cae. El orden de la creación cambia al jardín del Edén, por decirlo así. La muerte es cancelada. La resolución de los muertos viene. Y el Mesías va a vivir para siempre. Pero si se muriera, como es en el caso de la Biblia Hebrea, los hijos heredan el trono. Como David a Salomón, por ejemplo. No hay problema. Pero obviamente la muerte es cancelada. Así que va a ser rey Mesías para siempre. Baruch Hashem. Así que Dios promete para establecer su reino mesiánico por siempre. Las promesas de Dios no cambian. Eso es también importante. El nuevo pacto es con Israel. Te lo dice Jeremías 31.31. No con la iglesia. Porque la iglesia tiene la mente al revés. Y quieren robarse el llamado del pueblo de Israel para ellos. Por envidia. También tenemos en Primera de Reyes. A capítulo 3.5-14. Que Salomón, el Eterno, le da sabiduría. Y él pide por sabiduría. Y Dios se la da. Y también él construye el templo. Y Dios continúa con su presencia. Por ejemplo, Primera de Reyes 9. Este lo habla. Ahora, es importante porque la gente idólatra para excusar, inyectar el ídolo de Roma. Te dicen, Judá pecó. Es verdad. Pero Dios, cuando la persona se arrepiente, Dios perdona. David pecó. Es verdad. Pero cuando la persona se arrepiente, Dios perdona. Salmo 130. Que David lo escribió. Que dice Salmo 130. Que con él hay abundante perdón para poder temerte. Para poder temer al Eterno. O sea, no necesitamos sacrificio humano. Que eso sí es en contra de la Biblia hebrea. Poner tu fe en otra parte del creador. También es idolatría. Y los idólatras de Roma te mandan a poner tu fe en el ídolo de Roma. No, no lo creo. Prohibido. Es una abominación. Poner tu fe en otra parte del creador. El hijo de adulterio. Producto de pecado. Hijo de pecado. Un pecador el mismo. Jesús. No, gracias. Una persona inestable mental. Que su misma familia lo buscaba por eso mismo. Inestable mental. Recuerden eso. Jesús, inclusive, cuando estaba en la cruz muriendo. Por su ataque terrorista. Obviamente, el hombre tenía sueños de grandeza. Es la enfermedad que se llama síndrome de Mesías. Este hombre, cuando está muriéndose en la cruz. Está sorprendido. Y él dice. Mi Dios, mi Dios. ¿Por qué me has abandonado? Porque Dios no estaba contigo. Tú eres una persona enferma mental. Y empujaste tu suerte hasta tu muerte. Eso fue lo que él se ganó. Una persona pecadora. Una persona malvada. Y de ser un ataque terrorista al templo. Hablar mal de otros. Jesús llamaba a los gentiles perros y puercos. Se puso a pelear contra un arbusto. Póngase a pensar el estado mental de una persona. Nada bueno. El pastor José se ría de ese chiste. Que Jesús se peleó contra un arbusto. ¿Cuántos de ustedes se ríen de ese chiste? Ese chiste es brutal. Un hombre normal no se pelea contra un árbol. Porque bueno. El pastor José se ría mucho conmigo en eso. Pero bueno. Así que Dios continúa su presencia. Ahora. Hay que también ver. Porque la gente me dice. Salomón pecó. Pero también. Hay mucho perdón. Salomón escribió proverbios. También escribió a cantar de cantares en su juventud. Eso fue juventud. Cantar de cantares. Proverbios lo escribió más tarde. Y a coger el que es eclesiaste. Lo escribió al final de su vida. Escuchen lo que dice al final. El penúltimo verso. Al final de todo. Cuando ha escuchado todo. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Porque esto es lo que. Esto es lo que el hombre tiene que guardar. Así dice. Que señal de arrepentimiento de parte de Salomón. Y obviamente. La promesa continuó. Porque todos sus descendientes. Fueron reyes en Judá. Eso pasó. Ahora. Isaías 11 te da una pista. Dice. Dayito de Ishael. Porque te dice Isaías. Que el árbol va a ser cortado. Y parecerá que está muerto. Que es lo que estamos. Hoy en día. Donde está el reino mesiánico. Que continúa. Por decirlo así. Como dije. Mi rabino. Tiene esa línea mesiánica. Él no es el único. Hay muchas familias. Así. Que tienen documentos. Para probar. Que vienen de Judá. David Salomón. Elías lo tiene que presentar. No hay problema. Pero tenemos. Ezequiel. 37. Verso 24. 25. Te dice. Que el eterno va a establecer. A David. Como su rey. Te lo voy a leer ahorita. Te lo dice. Así que no estoy inventando. No es doctrinal. Este es la Biblia. Ezequiel 37. Estoy buscándolo. Que es bastante claro. No tienes que estar imaginándote mucho. Dice. Y mi. Verso 24. Vale la pena. Leer verso 23. Y no más. Se van a contaminar ellos. Con ídolos. O sea. No más. Idolatría de. De Jesús. De Buda. De lo que sea. Y con cosas de esta estable. Y con todas sus. Tras agresiones. Y voy a salvarlos. Del lugar de su habitación. Porque ellos pecaron. Y voy a purificarlos. Así que Dios va a perdonarnos. No un sacrificio humano. Y ellos van a ser para mí. Mi gente. Y yo voy a ser para ellos. Su Dios. Y mi sirviente David. Va a ser rey sobre ellos. Un pastor sobre todo ellos. Ellos van a caminar. En mi mandamiento. Y observar mi estatuto. Que tiene que ver con los sacrificios. Y lo van a ser. Y ellos van a morar en la tierra. Que yo le he dado a mi sirviente Jacob. Donde sus padres bebían. Y van a morar en esta. Y ellos. Sus hijos. Y sus hijos. Y sus hijos para siempre. Y mi sirviente David. Va a ser. Mi sirviente David. Va a ser. Príncipe sobre ellos. Para siempre. Para siempre. Va a continuar. Inclusive. Ezequiel. 45. 46. Te habla. Del príncipe. Él y sus hijos. Porque el verdadero Mesías. Va a tener hijos. Porque el verdadero Mesías. Se va a casar. Porque el primer mandamiento. Es reproducirse. Y la gente. Va a casarse. En el reino mesiánico. Porque no es problema. Es el mandamiento primero. De la Torah. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De donde están viendo. Díganos como le estamos ayudando. También quiero que por favor. Le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos. Cuando los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También. Quiero invitarlos. A las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. A la hora de Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es. La raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con su comentario. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea. Con nosotros. Tenés que estar suscrito. Para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. Hale me gusta el video. Compártenos a su grupo. Únanse al proyecto. De aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan. Clic, clic, clic. Y toda la Torah. Toda la ley. Continúa en efecto. En el reino mesiánico. Porque la ley de Dios. Es perfecta. Como es el Salmo 119. Así que todo va a continuar. Dios dice. Y mi lugar de morada. Va a estar sobre ellos. Voy a ser su Dios. Y ellos van a ser mi pueblo. Y las naciones van a conocer. Que yo soy Hashem. Que santifique Israel. Y mi santuario va a estar. Entre ellos para siempre. El libro de Apocalipsis. Te dice que no hay templo. En la era mesiánica. El libro de Ezequiel. Él dice que sí. ¿A quién tú le vas a creer? Esas son las promesas. Que el eterno da. A Judá, David y Salomón. Que continúan. No se de engañar. Jesús no cumplió la primera profecía mesiánica. Por ser hijo de adulterio. Producto de pecado. Nunca pudo ser mesías. Por ese punto esencial. Nunca pudo ser candidato mesiánico. Como he dicho. Porque nunca fue mesías. En absoluto. Ni siquiera candidato. Si piensas que me faltó algún punto. Escríbeme acá abajo. Shalom Aleja. En corto. Shalom Aleja. Gracias por ver el video.